Dime por qué discutimos Siempre peleamos por lo mismo Si busco una solución Tratas de cambiar la conversación Será mucho lo que pido A ti no te importa lo que digo Que ya este amor se está acabando Y tu desprecio le hace daño No, para qué estar junto los dos Si somos que lleguemos en el sexo Y si ya no hay remedio Es pedirle a la relación Yo no quiero llorar Tú no puedes fingir Si te estoy amando ¿Por qué tengo que sufrir? Si tú piensas llevar La vida tuya sí Pues búscate otro hombre Que te haga muy feliz Pretendes nunca verlo Como tú me tratas y como me siento Me insultas como si yo Tuviera el corazón hecho de hierro Yo trato y trato y trato Pero tu orgullo ya me tiene harto Si tú no me hablas claro Pues cómo quieres que te haga caso No, así cuando me expreso Todo es una discusión Yo no quiero llorar Tú no puedes fingir Si te estoy amando ¿Por qué tengo que sufrir? Si tú piensas llevar La vida tuya sí Pues búscate otro hombre Que te haga muy feliz Oh no Oh no Oh no Yo no quiero llorar Tú no puedes fingir Si te estoy amando ¿Por qué tengo que sufrir? Si tú empiezas llevar La vida tuya sí Pues búscate otro hombre Que te haga muy feliz Ya se nos acabó El amor El amor Ya se nos acabó El amor El amor Dime por qué discutimos 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 Gracias por ver el video.